Una paleontóloga es llamada por el gobierno ya que algo ha salido debajo de la tierra Pero las cosas se complicarán cuando se den cuenta de que en realidad es un troll Por eso hoy, troll Como vieron ya estamos cerca de llegar a los 900.000 suscriptores Así que recuerden que si te gustan los videos puedes apoyar el canal dando me gusta Suscribiéndote y activando las notificaciones Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo Ahora si comenzamos Conozcamos a nuestra protagonista Nora cuando apenas era una niña que escalaba montañas con su padre Tobias Que le recuerda una historia sobre unos trolls que después de una boda se olvidaron de la hora Y quedaron convertidos en piedra con el sol Aunque la chica dice que solo es un cuento Pero después de cerrar los ojos puede ver algunos rostros en la montaña 20 años después un equipo de arqueólogos dirigido por el Dr. David Intenta conseguir algo mientras que nuestra protagonista busca por su cuenta Así que va a contarle que la universidad que los financia quiere resultados o tendrán que parar Aunque ella se niega a rendirse porque su padre le enseñó que debe continuar Y en ese momento descubre un fósil de una criatura gigante Por otro lado unos excavadores atraviesan una montaña mientras que hay protestantes afuera Porque quieren conservar la naturaleza Pero a ellos no les importa así que explotan unos explosivos frente a ellos Y lamentablemente cuando entran para continuar con el trabajo todo el túnel les cae encima Entonces seguridad nacional se da cuenta de la actividad sísmica del lugar Por lo que envían aviones para revisar descubriendo que hay un gran agujero en la excavación Así que conocemos a la primera ministra junto con su asistente Andreas Porque deben ver que está ocurriendo Por lo que les enseñan que hay marcas en el suelo formando un camino como huellas Pero como ella quiere una respuesta menos fantasiosa Pide que busque a algunos expertos en geología y otras áreas para que los ayuden a descifrar la anomalía Como consecuencia nuestra protagonista es buscada por un helicóptero Mientras celebra el hallazgo porque necesita sus conocimientos como paleontóloga Sin embargo unas horas después llega un búnker sin saber aún por qué fueron a buscarla Así que la recibe Andreas quien la lleva hasta la reunión En donde se siente un poco fuera de lugar ya que todos hablan sobre erupciones en la tierra Ignorando lo que claramente parecen huellas en el suelo En ese momento aparece una trabajadora llamada Sigrid para mostrarles un video de la explosión En donde algunas personas murieron por las rocas voladoras Hasta que Nora ve que en realidad hay un gigante de piedra Por otro lado dos ancianos se están comiendo cuando todo parece temblar Por lo que deben esconderse bajo el suelo Y cuando salen encuentran su casa destruida a la mitad entre un par de huellas gigantes Entonces todos en la reunión comienzan a dar teorías porque no creen que eso pueda ser posible Aunque nuestra protagonista sigue pensando que es la respuesta más lógica pese a sonar algo disparatada Así que se ofrece como ayuda si la necesitan porque realmente quiere trabajar en el caso Y más tarde Andreas le dice que la nombraron asesora científica Por lo que tendrá que ir con él a otro lugar para investigar Ahora más tarde llegan a la misma casa que fue destruida en donde conocen al capitán Chris Que los lleva con los ancianos que aún están asustados por lo que pasó Contándoles que vieron una sombra gigante que tapó toda la casa antes de que ocurriera el accidente Y antes de irse la señora le cuenta a Nora que también escuchó un ruido extraño como si se tratase de una bestia Ahora revisan las huellas sin encontrar rastros de un ser vivo más que piedra y tierra Aunque ella recuerda las historias de trolls de su padre Así que después vuelan para seguir las huellas que simplemente desaparecen entre las montañas Y su única solución es visitar a un anciano en una casa solitaria No te llevaremos a ningún lado Baja el arma papá Entonces entran a la casa que está repleta de su investigación sobre entes de fantasía Por lo que le enseñan el video del derrumbe Haciendo que el hombre piense en todas las evidencias que hay sobre trolls Pero como ninguno le cree Él insiste en que casi los descubre Hasta que lo llevaron a un psiquiátrico creyendo que estaba loco Allí le dice que por culpa de los cuentos e historias a los trolls Se les considera como malvados y tontos Aunque solo lo hicieron para ocultar su existencia Y que nadie se les acercara en caso de encontrarse con uno A pesar de que Nora sigue creyendo que solo son historias de fantasía Sin embargo Tobias decide ir con ellos porque quiere demostrarles lo contrario Así que llegan a la montaña de antes a la que deben bajar Para que el hombre examine el suelo a pesar de que parezca que está algo loco Y cuando Nora va a hablarle el cielo se llena de nubes Haciendo que un verdadero troll despierte junto a ellos Así que deben correr al helicóptero para salvarse del gigante Mientras que el búnker ve las imágenes del descubrimiento Luego hablan con el consejo hasta que Tobias intenta explicarles sobre los trolls A pesar de que Nora le pidió que no los mencionara Y como nadie le cree lo echan de la sala Porque al no tener una explicación científica Deben eliminar a la criatura antes de que haga más desastres Después nuestra protagonista dice que se irá para continuar con su trabajo Mientras que su padre le cuenta lo desorientado que debe estar el gigante Porque lleva siglos durmiendo y acaba de despertar en un mundo completamente nuevo Así que convence a su hija de ayudarlo por lo que corren hasta Chris para pedirle que lo lleve a la operación Más tarde toda la armada se posiciona en el bosque esperando a que el troll haga algún movimiento Mientras que Nora y su padre aprovechan el tiempo juntos para recordar las aventuras que vivían antes Porque llevan tantos años sin hablar que realmente se extrañaban el uno al otro Al rato finalmente aparece el gigante así que los militares tienen permiso para atacarlo Pero los primeros disparos no parecen hacerle daño por lo que deben atacar con tanques también Sin embargo solo consiguen que la criatura se moleste y contraataque obligando a nuestros protagonistas a esconderse Pero como puede oler la sangre se termina comiendo a uno de los soldados heridos Aunque Tobias igualmente lo enfrenta porque cree que el troll no le hará daño hasta que un tanque abre fuego Así que el gigante golpea al hombre sin querer con su cola llegando a matarlo al poco tiempo Ahora Nora pasa toda la noche intentando encontrar una respuesta cuando llega a sus compañeros Porque ya cree que quizás los cuentos tengan razón sobre los trolls Así que le dicen al consejo su plan sobre utilizar campanas para atraerlo Ya que las historias de esas criaturas odiaban las iglesias por su sonido Y aunque ninguno le cree Chris habla a su favor con el ministro de defensa Conseguiendo la aprobación de la ministra En ese momento el gigante despierta llegando a un parque en el que asusa a todas las personas Hasta que aparecen los helicópteros con campanas colgando para aturdirlo Y aunque consiguen incapacitarlo por un momento Solo lo enfurecen más haciendo que comienza a destruir los helicópteros Sin embargo cuando uno de ellos va a caer sobre un niño el troll lo detiene Para después mostrarle a nuestra protagonista que no quiere que lo molesten Más tarde los sobrevivientes llegan al búnker derrotados hasta que Nora habla con la ministra Diciéndole que deberían tratar al troll por lo que es y no simplemente como una amenaza para la nación Aunque ella no quiere hablar sino quiere actuar porque si lo deja seguir avanzando podría ser una catástrofe Luego nuestra protagonista se va despidiéndose de todos e incluso Chris le dice que está a favor de ella Aunque no puede hacer nada Mientras tanto el consejo debate lo que harán porque quieren utilizar misiles para deshacerse del gigante Y cuando Andrea demuestra que está en contra la ministra lo echa de la sala Así que el chico decide renunciar Pero como debe llevarse su carnet para salir de las instalaciones busca Nora para irse juntos Ahora la ministra hace una rueda de prensa para anunciar que toda la ciudad será evacuada para la protección de la gente Porque el troll va hacia allá por lo que todas las personas comienzan a irse para que las fuerzas armadas Puedan prepararse para atacar sin tener daños colaterales Sin embargo Nora va con Andreas en el auto revisando las notas de su padre hasta que encuentra el nombre de Xin Ding Que a pesar de no saber lo que significa el chico le cuenta que sea el administrador de un castillo muy antiguo Y como Tobias mencionó algo parecido antes de morir nuestra protagonista la obliga a dar la vuelta para ir hacia allá Algún día iba a venir alguien a este castillo a hablar sobre lo ocurrido Allí descubren que Xin Ding conocía a Tobias porque a ambos les encantan las historias de trolls E incluso los lleva a la parte baja del castillo diciendo que nadie ha visto esto antes Porque es algo que debería permanecer secreto ya que fue el quien hizo que encerraran al padre de la chica porque casi lo descubre Así que llegan hasta una caverna en donde están los restos de unos gigantes que fueron masacrados por los humanos hace siglos Pero el único que sobrevivió fue el rey Olaf que fue encerrado en una montaña lejana para morir allí por la luz del sol De hecho el rey es el troll que ahora camina por la ciudad ya que está buscando el camino de regreso a su castillo Entonces Nora descubre que realmente la luz ultravioleta convierte incluso los huesos en piedra Por lo que la solución será la luz del sol ya que el troll nunca ha caminado de día porque el cielo siempre ha estado nublado Después llama a Chris para que los ayude con su nuevo plan mientras que la ministra da la orden de atacar con misiles porque no logra detener a la criatura Ahora Sigrid llama a Andreas para contarle sobre el ataque de los misiles Aunque le asegura que podría darle algo de tiempo ya que va a hackear el sistema del gobierno para cancelar el bombardeo Por otro lado Chris se reúne con un compañero que trae consigo toda una armada de militares para que los ayuden con la misión Mientras que Nora lleva a los guardias al túnel para que saquen los restos de los gigantes y los monten en la camioneta Más tarde cuando el bombardeo realmente es cancelado por la chica Nuestra protagonista arranca la camioneta para ir directo hacia el troll Pasando por debajo para llamar su atención haciendo que cambie de curso Aunque al mostrarle el cráneo del que sería su hijo el gigante se enfurece Entonces comienza una persecución en la que deben guiarlo hasta el campo en donde está el pelotón de Chris Atravesando toda la ciudad sin importarle todo el caos que está creando Sin embargo por la alta velocidad el cráneo cae de la camioneta quedando en el medio de ambos Así que el rey Olaf lo recoge con tristeza viéndose en el cristal de un edificio porque se siente solo Pero cuando este se rompe deja caer los huesos haciendo que también se partan Y ahora aún más furioso persigue la camioneta destruyendo absolutamente todo por delante Mientras que Chris reúne a los militares para motivarlos porque la criatura a la que enfrentarán no se parece a nada que hayan visto antes Por lo que necesitan que todos se armen de valor ya que toda la ciudad depende de ellos Más tarde llega la camioneta al campamento así que Andreas es el primero en saltar dejando a la chica dentro Que se adelanta un poco más saltando antes de que el troll la capture Y en ese momento el plan de nuestra protagonista comienza porque los camiones se ponen alrededor del gigante para sonar unas alarmas Mientras que Chris activa unas lámparas ultravioletas gigantes para que la criatura comience a convertirse en piedra Sin embargo la amiga de Andreas es descubierta por un miembro del consejo así que autoriza el bombardeo Pero cuando el avión ve que hay civiles en el lugar el ministro de defensa aborta la misión Aunque el mismo sujeto se desespera ya que quiere acabar con la criatura de una vez por todas Hasta que Sigrid lo detiene para que no dañe el plan de sus amigos Sorprendentemente Nora se arrepiente cuando se da cuenta de que no lo están parando sino que lo está matando Así que corre para apagar todas las linternas porque realmente quiere salvarlo Entonces le dice que huya a las montañas porque allá nadie irá a buscarlo por lo que podría vivir en las noches tranquilamente Pero hoy es tarde porque en ese momento comienza a salir el sol convirtiendo al troll definitivamente en piedra haciéndolo caer frente a nuestra protagonista Tiempo después la ministra llega al lugar junto con el consejo para ver la escena Además de agradecerle a nuestro protagonista por todo lo que ha hecho por su ciudad Allí Andreas le recuerda a la ministra que realmente renunció aunque no como un acto de rebeldía sino porque quiere comenzar a escribir Preguntándose si no habrá más trolls descansando en alguna montaña o escondidos dentro de las cuevas Y en un cambio de escena volvemos a la cueva en donde salió el rayo Olaf porque las rocas comienzan a temblar Ya que en realidad aún quedan troles vivos porque uno sale de allí también rugiendo Esto fue Troll No olviden darle like, comentar sobre que otras películas quieren ver en el canal Suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!